Este sábado 17 y domingo 18 de noviembre en el Centro de Espectáculos Montejo se presentará el Cuernos Chuecos, un espectáculo deportivo familiar. Se trata de una batalla con un total de 15 jinetes que durante 8 segundos realizarán un show al montar un toro al estilo americano, con una sola mano. Aquí hoy en día lo hemos profesionalizado, le hemos dado el lugar que se merece a los turos, que son atletas de alto rendimiento y obviamente a los jinetes que son atletas de alto rendimiento. Hay música, claro, y hay música de todos los que vemos, no estamos peleando con ninguna, pero sí le dimos ese toque familiar. En la presentación también se contará con payasos de rodeo, quienes se encargarán de animar a la gente con regalos, chistes y diversión entre tiempos de descanso. Un show totalmente completo, recatado de producción, atrás de las claridades de los turos y de los turos, hay una producción impresionante, hay pantalla picante, la película son instantáneas, ha sido transformado, biotecnia, lluvia de regalo de nuestros patrocinadores, todo esto es un ambiente familiar para que se la pasen de verdad, sensacional. Sumándose al espectáculo, el día sábado se encontrará el grupo musical Bronco, así como Maribel Guardia se encargará de entretener a los asistentes el día domingo. Con imágenes de Daniel Martínez, presentó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse, Televisión Digital.